Afianza en profesionalización de servidores públicos, les entregan títulos de maestría Villahermosa, Tabasco, a 17 de agosto de 2018. El gobernador Arturo Núñez Jiménez encabezó la ceremonia de graduación de las maestrías en Administración y Políticas y en Auditoría Gubernamental, impartidas por el Instituto de Administración Pública de Tabasco, de las cuales egresaron 90 personas, en su mayoría servidores públicos, y entregó reconocimientos a promedios destacados. Durante la ceremonia efectuada en Palacio de Gobierno, acompañado del presidente del IAP, Juan Antonio Filigrana Castro, el mandatario expresó que la profesionalización del servicio público es una tarea importante, ya que política y administración son el binomio necesario en este sector. Deben complementarse. Una sirve pues para dar las grandes directrices, establecer los grandes objetivos, establecer las grandes estrategias, y la otra para concretar la consecución de esos objetivos, instrumentar la toma de decisiones para aplicarlas en la realidad cotidiana. En el evento, donde estuvo la presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema DIF, Marta Lilia López de Núñez, el jefe del Ejecutivo manifestó que sin administración pública la política no basta, y sin política las sociedades no serían plenamente democráticas ni podrían tener la representación de todos los sectores del pueblo. Núñez Jiménez dijo que los titulados tienen hoy una gran responsabilidad, al tiempo que los exhortó a continuar preparándose con seminarios, posgrados y actualizaciones, que les sean posibles. Hay que prepararse. Y qué bueno que ustedes lo han hecho. Y lo han hecho no disponiendo de tiempo completo como en los años hermosos de la juventud, aunque muchos son jóvenes, pero sí de la madurez, cuando ya se tiene una ocupación. Veo en la gran mayoría de ustedes a personas que ya están en la función pública, y que además de lo que aprenden en el ejercicio de sus responsabilidades públicas, tomaron la decisión de aprovechar una oportunidad para complementar su formación. A su vez, el presidente del Consejo Directivo del IAP, Filigrana Castro, indicó que mediante acciones de profesionalización, el IAP ha contribuido a integrar un número cada vez mayor de personal con altos niveles de competitividad, desempeño y efectividad, que suman sus esfuerzos, competencias y compromiso a la función pública de Tabasco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!